Buenas, quería grabar un breve video, muy corto, sin preparación, solo para comentar que en realidad mucha gente está tomando la guerra de Ucrania con Rusia como que fuera un tema ideológico y de acuerdo a eso van fijando sus posiciones y en realidad hay que decirles que no, que no es un tema ideológico lo que marca aquí, es un tema geopolítico, hasta geográfico. O sea, tiene que ver con choque de potencias, con Occidente vs Oriente y con que Rusia está siendo en el fondo utilizada para los intereses finales que son de China y en el fondo Crimea y Ucrania en general es como un punto de contacto entre Oriente y Occidente, lo ha sido siempre, históricamente es así. Entonces no se enreden tanto con eso, no se enreden tanto con la ideología ni nada porque mucha gente dice, a mí me gusta Putin, qué sé yo, por eso lo apoyo. Da lo mismo, da lo mismo lo que tú pensías, porque al final esto como digo no es ideológico, la ideología solamente está al servicio de los intereses del poder. El poder en pugna es Occidente vs China, comunista, listo, punto.